Y conservemos, y conservemos la independencia nacional. Señoras y señores, queridos telespectadores, Guinea Ecuatorial derrota a Argelia por 0-1. La colosa y vigente campeona del torneo, contra todo pronóstico, con un gol de Esteban Orozco en el tramo final del duelo. Guinea Ecuatorial puso fin a la racha de Argelia, 35 partidos sin perder. Argelia dominó varios tramos del partido, pero no fue capaz de aprovechar sus ocasiones. Fuera del estadio Zapoma de Duala, después del gol de Esteban Orozco en el minuto 70, el espíritu patriótico se apodera de toda la afición de la roja de Guinea Ecuatorial. Y conservemos, y conservemos la independencia nacional. Desde David Mojui, el periodista deportivo más popular del país. Hasta la hinchada que se hallaba en Camerún. Y especialmente en toda la geografía del país centroamericano. Y no se podía esperar menos del cuadro técnico y jugadores ante este gran logro de la selección de fútbol en Salam Nacional ante Argelia. De hecho, Juan Mica y sus muchachos celebraban así el único tanto del partido. Gol a favor de la roja de Guinea Ecuatorial. El comentario, damas y caballeros, ha sido de José Alfonso Ondondo Maíe. Por favor, suscríbanse si quieren seguir más vídeos sobre este particular. Muchas gracias. ¡Gracias!